Los medios turcos aseguran que la actriz está a punto de dar el gran paso con su actual pareja, Hakan Savansi, pero hay alguien más. Lofi Sinder fue una de las telenovelas más exitosas de Turquía en los últimos años. Fue transmitida en más de un centenar de países, y catapultó a la popularidad a sus protagonistas, Kerem Bursin y Anderchel, algo que ninguno de los dos habría imaginado. Marcó un antes y un después en sus vidas por diversas razones. En el rodaje de la producción audiovisual, no solo los actores se enamoraron perdidamente, sino que también crearon un lazo irrompible con sus otros compañeros de elenco. La química entre Kerem Bursin y Anderchel traspasó la pantalla inevitablemente. Aunque confirmaron su romance en el año 2021, la relación terminó en febrero de 2022. Hoy en día, sus realidades son muy diferentes. El otro amor de Anderchel gracias a Lofi Sinder. Tantas horas de rodaje hicieron que Anderchel y Bichonal, la artista que interpretaba a Selina Takan, la antagonista de Lofi Sinder. Forjaran una maravillosa amistad que se mantiene hasta el día de hoy, y de la cual ambas disfrutan presumir en sus redes sociales oficiales. Enemigas en la ficción y confidentes detrás de cámaras. La villana de Lofi Sinder compartió en una oportunidad en su red social de la camarita un momento agradable que disfrutó con la ex de Kerem Bursin, y Dilara Sara en el reconocido hotel turco Kazamila Castaglari. Juntas dieron un paseo, conocieron lugares, degustaron platillos y se hicieron mascarillas faciales. Anderchel fue uno de los principales apoyos de Bichonal desde que se conocieron. El año 2021 fue muy complicado para ella tras el repentino fallecimiento de su padre a causa de una hemorragia cerebral. Y tiempo después tuvo que afrontar la ruptura amorosa con el actor Aras Bulut, con quien mantenía una relación de seis años. En todo este proceso, la modelo fue su pilar más fuerte. La nueva vida de Anderchel Anderchel atraviesa un maravilloso momento tanto en lo profesional como en lo personal. Tras terminar su relación con Kerem Bursin, se enamoró del empresario Hakan Savansi, con quien, según los medios otomanos, ya tienen planes de boda. Es un gran paso que, seguramente, su fiel amiga, Bichonal, habría apoyado. Y ya tienen planes de boda.